Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias. Romina, apretá el botón rojo. Gracias, señor Presidente. Es para solicitar el apartamento de reglamento para la inclusión en la sesión del día de hoy del proyecto 4.627 de 2020, cuyos fundamentos ya expresé en mi intervención anterior, pero fundamentalmente es un proyecto que plantea la prohibición de los desalojos de las tierras ocupadas por familias que carecen de vivienda a lo largo y ancho del país. En este sentido, el proyecto plantea extender a todas estas ocupaciones y estas permanencias precarias lo que ya se ha votado por este cuerpo en la ley del RENAVAP, del Registro Nacional de Barrios Populares, que justamente planteó la prohibición de desalojos de todos los barrios populares durante dos años. Consideramos que esta cuestión es fundamental porque no se puede responder a los reclamos de vivienda popular en el medio de una crisis habitacional muy marcada con represión. Al contrario, como han hecho las familias de Guernica, que han presentado un proyecto, una propuesta muy clara, utilizando una parte de los terrenos, no todos, ni siquiera donde hoy están instalados, y basándose en el reclamo del cumplimiento de otras normas que han sido aprobadas, fundamentalmente alrededor de la construcción de barrios cerrados que por supuesto no se cumplen, mayoría de las cuales tienen en general tenencias mucho más precarias que la de las familias que hoy están ocupando Guernica y tantos otros terrenos ociosos. En ese sentido, nos parece clave que no solo se le dé una seguridad de que no va a haber desalojo ni represión, sino también de que se dé lugar al tratamiento de esa propuesta que con tanto rigor han presentado los vecinos, porque vemos que en definitiva ante la falta de un plan de vivienda popular, lo que termina ocurriendo es que son las propias familias las que tienen que resolver el tema, asentándose muchas veces en lugares que no son los más adecuados y que luego sufren inundaciones y otras situaciones. Por lo tanto, no solo es urgente cesar toda amenaza de desalojo, sino también proceder a un plan de vivienda popular y a la urbanización de todos los asentamientos precarios a lo largo y ancho de todo el país. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada del PLA. Recordando que hacen falta tres cuartos del total de la Cámara para aprobar los apartamientos del reglamento, se pone en consideración la solicitud de apartamiento del reglamento de la diputada Romina del PLA, sirva a marcar su voto. Resulta rechazado. En uso de la...